¿Cómo le estás pasando? Oscura pero encendida Oscura pero encendida Oscura pero encendida ¿Cómo le estás pasando? Oscura pero encendida ¡Qué buena está la cosa! ¿Cómo es tu nombre? Pilar Pilar, tú no fuiste la que salió ahorita en la cámara encendida, ¿verdad? No ¿De dónde llamas Pilar? Yo de Miami Beach ¿De Miami Beach? Ajá ¿De dónde en Miami Beach? South Beach ¿De South Beach? Ajá ¿De dónde en South Beach? ¿De qué calle? Morton Tower ¿Ah, sí? Ajá Está bien Está bien Y dime una cosa, ¿de qué nacionalidad eres tú? Puerto Riqueña, mi amor Puerto Riqueña, mi amor Yo te quiero, tesoro bella Tú sabes lo que está pasando Vamos inmediatamente a hacer una cosa, Pilar Ajá ¿Tú alguna vez has jugado, ya sea en Puerto Rico o aquí en Estados Unidos, con las pelotas de oro? Eso déjalo en tu imaginación ¿En la imaginación? Ajá ¿Cuánto tiempo hace que tú llegaste aquí a Estados Unidos, Pilar? ¿Aquí? Sí Bueno, a Miami Beach hace una semana ¿Una semana? Ajá, calientita ¿Y aquí a Estados Unidos? Hace ya ocho años ¿Ocho años? Ajá ¿Y este programa, qué te parece? Muchacho ¿Te gusta? Caliente ¿Lo ves todas las noches? Eh, desde que llegué Eh, imagínate tú Vamos a ver inmediatamente, ¿qué bolita tú quieres, Pilar? Yo quiero la tres Pilar con la tres No te puedo decir porque después me acusan de jugar con las pelotas ajenas y no puedo Si vamos al caso, me van a acusar a mí. ¿Ah, sí? Bueno, entonces no hay problema. Dime, ¿de qué parte de Puerto Rico eres tú? De Villapalmela, Santurce, en San Juan. De Villapalmela, Santurce, en San Juan. Muchísimas veces. Zip Coaster, a 09.20. Dime. Dime tú, dime tú. Es que me da risa como tú dices la dirección. Tú sabes que allá las direcciones son largas. Las direcciones y otras cosas. Dime esas cosas. ¿Qué otro número quieres, Pilar? Estaba el 4. El 4 para Pilar. ¿Qué edad tú tienes, Pilar? 24 años. 24. Vamos a ver si los 24 te ayudan. ¿Qué hacemos? ¿Le regalamos una a Pilar? Yo tengo que seguir instrucciones. Aquí me dicen que... Sí. ¿La audiencia qué dice? Sí. Gracias, gracias. ¿Y el productor qué dice? El productor dice que no, no se puede. Ay, qué malito. Es malito. ¿Tú quieres ver al malito? Es puertorriqueño el malito. ¿Ah, sí? Ven acá, ven acá. Es que no se quiere quedar sin ninguna. Ven acá, ven acá. Ven acá porque ella quiere ver al malito. Ven acá. Oye, te presento un compatriota tuyo. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Yo estoy en Santurce. Yo estoy en Santurce. Él estudió en Santurce. ¿Tú sabes lo que pasa? Que es que no quiere regalar las bolitas. ¿No quiere regalar las bolitas? ¡Eeeh! Oye, ¿por qué tú no quieres regalar las bolitas? ¡Egoísta! Porque son mías, man. ¿De ninguna forma? Cuestan chavos, man. Está bien, las bolitas... Es que son de oro, ¿tú me entiendes? Ay, por favor. Son caras, son caras. Mira, pero ¿tú quieres a tu compatriota? Pues claro, 100%. Es más, mira, si adivinas el nombre de tu compatriota, te doy mil dólares ahora mismo. Ay, por favor. ¿No lo adivinas? Lo adivino. Adivina, di un nombre. Mira, mira, a ver. Néstor. Néstor, no, perdiste. No, no, no. No se llama Néstor. Mira, en cubano es perdiste. Y en puertorriqueño es perdiste, nena. Perdiste. Pero de todas formas, muchísimas gracias. Encantada por jugar con ustedes. Oye, y encantado por jugar contigo. Tú sabes que aquí siempre se goza. Sigue para adelante. Vámonos a comerciales, pero después de que tú nos digas cuál es el programa más divertido desde la playa hasta los callos. A oscura, pero encendido. Claro que sí. Nos vemos después de comerciales. Bueno, y ahora llegó el turno tuyo. Dale like al video, suscríbete a nuestro canal o mira en la descripción. Así conectamos a través de todas las redes sociales. ¡Anímate!